Bien, estamos de vuelta con ustedes en el nuevo diario AM. Vamos a conversar a continuación con Domingo Colón Silverio. Él es el presidente de la Federación Nacional de Comerciantes Detallistas de Provisiones, FENACODEP. Ahí lo ven en pantalla. Muy buenos días, señor Domingo. Bienvenido a nuestro espacio. Sí, buen día. Gracias a ustedes por la invitación que nos hacen. Aquí estamos para responderles la pregunta que ustedes... Bueno, señor Domingo, usted prácticamente está estrenando el cargo hace apenas un mes y algo que fue posesionado allí. Nos gustaría saber cuáles son sus planes al frente de FENACODEP en ese tiempo que tiene previsto permanecer, por un periodo de dos años, ¿cierto? De dos años. ¿Cuál es la meta a cumplir? Sí, la primer meta que nosotros propusimos desde que fuimos candidatos, hicimos un proceso de campaña prometiéndole a nuestro afiliado que íbamos a iniciar lo que nunca se hubiera iniciado en la Federación de Comerciantes Detallistas. Primero, cambiar el nombre de la Federación, que en vez de llamar el nombre Federación de Comerciantes Detallistas, FENACODEP, llevar el nombre Federación de Comerciantes Detallistas a fines. ¿Para qué? Para integrar todo el comercio detallistas de la República Dominicana. Porque, como ustedes saben, la ropa que nosotros vestimos, se la compramos un detallita. La comida se la compramos un detallita. Ningún consumidor va a una industria a comprar un producto que necesite, porque ellos no venden unidad ni venden cajas. Ellos venden en grandes cantidades. Entonces, el comercio detallista, somos el sector que prácticamente tenemos que ver como número uno para la recolección de lo que es la economía, el dinero. Si los detallistas cerraran su puerta por una semana, ustedes no verán un banco abierto, porque no les llega dinero. O sea, nosotros somos los que movemos prácticamente, los que dinamizamos la economía diariamente. Y por eso, hemos abierto los brazos para que todo el sector detallista pase a nuestra Federación. Para ver si es posible que nosotros, en estos dos años, estamos preparando dos proyectos de ley. Para que la mayoría de nuestro sector, que pueda cumplir 70 años de edad y que cumpla con ciertos requisitos de ley, pueda obtener una pensión, pero que sea por ley, no por decreto de ningún presidente. Y la otra cosa es que vamos a preparar también, estamos preparando un proyecto de ley, para que esta grande cadena que se instalan en el centro de los pueblos, pues, tenga una regulación. Como existen países desarrollados, ustedes van a los Estados Unidos, ustedes ven Chile, España y otros países, donde para tú ir a una grande cadena de ETA, tú tienes que correr 5, 6 o 7 kilómetros. Entonces, ese proyecto nosotros lo tenemos, ya lo estamos trabajando, porque de esa manera evitamos que cientos de detallistas puedan desaparecer. Porque donde se instalan estos negocios, desaparecen cientos de detallistas. No de comida nada más, sino de todos los productos que tienen que ver con el movimiento de la economía. O sea, ustedes tienen, de acuerdo a lo que usted dice, planes ambiciosos, que tienen la intención, van en la dirección de proteger a sus socios como es natural. Claro. Ahora, ¿qué planes tiene la entidad que usted dirige? De cara, por ejemplo, a los beneficios que podría representar para el consumidor, ya que, por ejemplo, es algo que todo el mundo conoce, que existen, por ejemplo, diferencias abismales entre artículos de primera necesidad que se expenden en un comercio y en otro. Usted dirá que nadie está obligado a comprar en el comercio que venden más caro, pero muchas veces es el que tiene acceso a un determinado sector y además el que le fía. O sea, ¿hay alguna iniciativa tratando de que sean más o menos homogéneos esos precios y que lleguen al consumidor a un precio justo? Mira, por primera vez que me hacen esa pregunta, después que yo asumo, pero este fin de semana yo lo cogí para visitar el este. Estuve en La Romana, estuve en San Pedro y allí tuvimos conversaciones con los dirigentes de esa zona y los que tienen grandes negocios que son afiliados a nosotros. Y ya estamos tratando de hacer un acuerdo, una conexión con los otros negocios que tenemos en las diferentes provincias, porque a través de que compremos grandes cantidades, pues también les llega a los destallistas a mejores precios. Sí, pero eso no hay garantía de que les llegue al consumidor a mejores precios, no siempre, porque no siempre esos destallistas, como en otros sectores, son todos los escrupulosos que debieran. Hay personas que venden con unos márgenes de beneficio que son escandalosos. Sí, pero de acuerdo a como detallistas recibe el producto, pues también le aplica los beneficios. Si tú recibes un producto con un aumento de un 10%, tú lo que haces es que tú se lo aplicas al consumidor. Pero cuando hay una rebaja no se lo aplican. Si lo encuentras con un 5, un 10% menos, entonces tú puedes aplicar al consumidor. Sí, pero precisamente la pregunta va en ese sentido, porque como usted dice, usted lo deja al libre albedrío de cada uno. Pero hay, por ejemplo, se prevé o se contempla establecer algún tipo de sanción a aquellas comerciantes detallistas que tengan márgenes de beneficio escandalosos, como sucede en algunos casos. Sí, se dan esos casos, pero ya en el sector de nosotros no alguien podría dispararse a no obedecer a la línea que nosotros les damos. Pero ya esas son cosas de esa autoridad. Pero no se contempla sanciones de ninguna índole. Bueno, nosotros como institución no la podemos, tú ves, ya eso le pertenece, tú ves, al Estado. Si las autoridades son lo que tienen... No, porque usted dentro de su socio, usted le traza pautas. Y se supone que si de esa sociedad se derivan beneficios cuando los hay, también debe derivarse algún tipo de compromiso y privarse de esos compromisos en caso de que no observen los lineamientos generales de la institución. Sí, ese es un mensaje que nosotros lo llevamos, se lo llevamos a nuestro compañero. Pero pon tú que unos obedezcan y otros no obedezcan, porque eso se da en la sociedad. Eso no es aquí, eso en cualquier parte del mundo se da eso. Y eso hay que reconocer lo que hace. Ahora, las autoridades que son los que están prestos a tener el control, sí, pueden. Yo soy uno de los que estoy dispuesto a que... Y no estoy en contra de que vuelva el control de precios como estaba antes. No. Ok, en cuanto a lo que tiene que ver con la delincuencia, hemos visto en los últimos años muchos comerciantes quejarse, incluso decir que este es uno de los principales escollos que presentan cada día, que los delincuentes no los dejan trabajar temprano, que les roban, que a veces incluso matan a alguno de ellos. ¿Qué hace FENACODEP en ese sentido? ¿Qué medidas trata de implementar, de coordinar con las autoridades? ¿Alguna? ¿Tiene alguna medida? Mira, nosotros hacemos, antes de la juramentación mía, pues nosotros hacemos tres reuniones. Nosotros tenemos el país dividido en seis bloques. Y antes de la proclamación, pues nosotros hacemos un mini congreso en cada región. Y ahí se levantan las quejas de nuestro sector, de cada uno de ellos. Cuando reunimos toda esa propuesta que ellos hacen, entonces nosotros nos juntamos y recogemos la más importante. Y eso, en cuanto a la delincuencia, fue una de las que encontramos en todos los bloques. Esa queja. Y de ahí solicitamos entonces, ya solicitamos, le enviamos al nuevo jefe de la policía una carta para que nos reciba, para nosotros. Entonces, llevarle propuestas. ¿Qué se debe de hacer? Porque prácticamente es lo que más nos está afectando a nuestro sector. El sector detallista es muy afectado en cuanto a la delincuencia, porque tú sabes que se maneja dinero a diario, no tenemos seguridad en la puerta, y es donde está prácticamente la ventana más abierta para que los delincuentes saigan a buscar recursos con más facilidad. ¿Y cuál sería esa, o parte de esas propuestas que ustedes le harían a las autoridades? Porque vemos, por ejemplo, en el caso de los colmaderos, que inclusive han tenido que modificar su horario de trabajo. Antes era muy común usted ver a las 5, a las 6 de la mañana, el colmado del barrio abierto. Ya no, precisamente por la situación de inseguridad en que se vive en muchos sectores de la ciudad. ¿Qué entienden ustedes? ¿Cuáles son las medidas que entienden ustedes que deben adoptar las autoridades para tratar de garantizar la seguridad? Porque como usted dice, a cada rato vemos que muere un detallista, es asaltado, sufre lesiones. En fin, una situación que yo creo que es de todo harto conocida. ¿Qué entiende usted que debe hacerse en ese sentido? Sí, la seguridad hoy en cuanto a los comercios ya no son los comercios que eran antes. Ya tú ves, va un colmado y tú ves que hay hierro puertos por diferentes partes, tú ves, para tú pasar la mercancía por una ventanilla para estar un poco más protegido. Pero nosotros, cuando nos juntemos con el jefe de la policía, nosotros sí pensamos llevarle propuestas, porque ustedes, como ustedes conocen, y toda la ciudadanía conoce. Aquí tenemos el 10% de los policías y las autoridades están dando servicios privados. Eso lo conocemos todo el mundo. Personas que no merecen tener una seguridad, se las estamos pagando nosotros con nuestros impuestos. Entonces, nosotros vamos con esa propuesta para hablar con el jefe de la policía. Tú ves que en todos los municipios y en los barrios bien apoblados, pues que la patrulla policial trate de ser más consecuente con la vigilancia. Bueno, hablábamos fuera de cámara que se realizó recientemente un congreso internacional en torno al comercio. Háblenos un poquito de eso, señor Domingo. ¿En qué consistió ese congreso? ¿Cuál fue el propósito del mismo? Sí, el propósito del mismo fue, mira, la Federación de Comerciantes de Tallita de la República Dominicana, como lo somos nosotros aquí, en otros países también están organizados. Y estamos desde el año 92 con una organización de América y Centroamérica, donde todos los años realizamos un congreso en diferentes países. Por lo menos ya este año, que se celebró aquí del día 4 al 7 de octubre, ahí mismo se escogieron los dos países a donde se va a celebrar el congreso el año que viene, que lo vamos a celebrar en Argentina, y en el 25 lo vamos a celebrar entonces en Puerto Rico. Ahí se escogen esos dos. Nosotros, como representantes de la Secretaría Internacional de nuestra organización, escogimos al señor Ariel Troncoso aquí, que es quien representa ya las relaciones internacionales. Excelente. Sí, por ejemplo, mire, hay algo que a mí me, qué sé yo, me mueve a preocupación, a curiosidad también, y es el asunto de la energía eléctrica, que como constituye un problema para los detallistas, el servicio de energía eléctrica, el incremento en la factura eléctrica, si es verdad que se está produciendo, como se quejan muchos, y además la inestabilidad en el servicio. Bueno, es algo que nos afecta profundamente a todos, a todos, porque tenemos conocimiento de que este mes te llega a tener una factura de 6 mil pesos, y a los 30 o a los 60 días te está aumentando a 9 y a 10 mil pesos. Entonces, ese es un problema. Con el mismo consumo. Con el mismo consumo. Entonces, es una situación que también nosotros levantamos una carta, hagamos una carta y se la enviamos a las autoridades que tienen que ver con la energía eléctrica en diferentes regiones. En estos congresos que nosotros hacemos, esa es una de las quejas principales que tenemos. Y ustedes, por ejemplo, usted habla de, ¿verdad? Hemos hablado de la inseguridad, ahora estamos tocando el tema de la energía eléctrica. ¿Cuáles considera usted que son en adición a esos temas, los dos principales problemas, aparte de eso, que está enfrentando el sector detallista en la República Dominicana? Bueno, yo, los problemas, hemos hablado de esos problemas, pero el problema básico que tenemos es el problema del capital. ¿Y los bancos? El capital es algo que afecta mucho a nuestras instituciones, porque los bancos, tú sabes que te dan la cantidad de dinero que tú requieres de acuerdo a tu propia inversión de tus capitales que tú tengas. Y ya los bancos nos están prestando si tú no tienes tu documento que está atrás. Y estamos claros que, como la vivienda casi en todos los pueblos, tú te vas a un barrio y tú encuentras el 15% de la vivienda con su documento que está atrás, y ese mismo caso se da en el sector detallista. Muchos detallistas no tienen su documento que está atrás para poder tener su garantía de levantar un préstamo que te pueda suplir las necesidades de tu negocio. Y ante esa situación, entonces, ¿qué medidas contemplan a sabiendas de esa limitante? Bueno, yo lo que le he dicho a muchos donde he tenido que ir, que traten de legalizar sus propiedades, que traten de sacar su documento que está atrás. Eso no es muy fácil, Domingo, eso no es muy fácil porque es que el gobierno... No, no, no es tan difícil, yo creo que más el interés, si tú pones interés y tú vas comprado con tus requisitos de regla, mejor dicho de regla, porque la regla es un papel de abogado que tú tengas. Y si a quien tú le has comprado, tú tienes eso filmado, y tú vas a donde el abogado, el abogado busca el agrimensor, el agrimensor gestiona tú ves la cosa y se consigue. Hay más interés que... Pero hay muchos locales además de esos detallistas que son alquilados. Hay muchos que son alquilados, pero hay muchos propios, hay muchos propios. ¿Y los alquileres han subido bastante también? Bastante también. ¿No le expresan esa queja a los comerciantes en las reuniones que hacen? Sí, ellos la expresan porque tú alquilas y lo primero que tú pones cuando se va a hacer el contrato, cuando se cumplan los dos años, y lo hace por dos años, entonces ahí viene la cláusula de otro aumento. O se lo piden en el local después que hacen el punto. O también lo piden. Bueno, Domingo, pues, le agradecemos su presencia en el día de hoy acá con nosotros. Éxito en sus funciones, que puedan ejecutar esas propuestas que tiene usted en carpeta ahí para estos dos años. Gracias a ustedes por la invitación y estamos al servicio. Cada vez que nos inviten estaremos por aquí porque para eso nos eligieron, para representar nuestra clase y queremos ver que la opinión pública nacional reconoca lo que es nuestra institución. Excelente, señores. Hemos conversado con Domingo Colón Silverio, el presidente de la Federación Nacional de Comerciantes Detallistas de Provisiones, FENACODEP. Gracias a ustedes por su sintonía. Mañana, Dios mediante, los esperamos por acá. Feliz resto del día.